Hey, que tal que te vienes a una recién, yo soy Matavio y bienvenidos a una recién más finales, capítulo número 7, lo que es Ron y Kenshin, que es el 7 ya, ¿no? De que chequeo rapidito, eh, sí, capítulo 7, nos quedamos en una persecución, vamos a ver qué tal con eso, tengo muchísimas ganas, dicen que ponen like, suscríbete y comentario, dicen nada más que eso y vamos con el capítulo. Tranquilícese, por favor, prácticamente, wey, literal, wey, la mufada histórica. Más modo serio, oh, Dios, es que sí. Claro, al final el matro decía, no sé si puedo ganarle, John, estaba bien aguchillado, él lleva todo el tiempo peleando, eh, pero ahorita está serio, ¿sabes? Está en girl. El Hitori que era de antaño, de matar y de salv... ok. O sea, muy confiados, se pelean según él antes de que se caiga el cigarros o chingas. Modo chingón. Me recuerda mucho a historias de estilo Noragami, o sea, obviamente el otro, este es el más viejo como tal. No digo que es una copia ni Noragami a este ni a este Noragami, pero nada más doy el dato que me recuerda mucho de que ahorita está muy acá, ¿sabes? En el pasado era todo un asesino. Verga, güey. Entonces algo cambió, no? Estoy literal, güey. Sí, como tal, güey. Hitokiri y al igual que él. Los dos hitokiris intentaremos matarnos el uno al otro en una lucha arañida. Justamente se relacionaron y pusieron cumbiones afuera, güey, no sé si se vean en el video. ¿Decías Doña? ¿Me parece señorita? O Leymar. Preparado por el momento, gente. Cafecito. Listo. Me gusta mucho cuando ponen los trozos así, ¿sabes? De que... Retorralados. ¿Sabían qué? Me faltó el café de azúcar. Güey, me gusta muchísimo cómo es que sí hay animación, güey. No habíamos visto casi nada de este momento. Ah, guacha, güey, la técnica. Ah, güey, pero sí. No fue como que te pico y te pico profundo, sino que sí se lo atravesó como tal, güey. También se lo dice a él. Me fumo tres tabaco, ojo. Ojo, ojo, subimos. Sí, lo va a querer seguir presionando como tal, güey. A verlo como sufre. Sí, en este sentido lo dice Doña. Le dice Doña. Sí, entonces nada más no te puede paralizar la misma voluntad de él. Mientras más fuerte la envíes, encuentran que no puede contrarrestar como tal, güey. La voluntad de él te puede apretar, sofocar, asfixiar. Oy, güey. Le pegó de ladito, güey. Si no, ahí lo mata, güey. Caca te pegó, güey. Bueno, se libró. Esa madre ropa como tal, porque está completa, ¿sabes? Toda completa, acá, mangas, guantes, todo. Y hasta acá, ¿sabes? Rompe el chito que le lanzaste, pero ya está... Claro, por la parte como por completo. No está por completo, pero ya está menos jodida que ahorita, ¿no? Y ahora, no está. Y ahora, se lo hace, es mi cabeza excepción. Bueno, si por eso, sobre ti mismo se estimula el solo, güey. Ah, porque no se mamadísimo, es un chochito. Este por ejemplo, hace 15 años, o sea, lo utilizó en el contacto al de Rere, como tal, güey, no. LITERAL, DIGO EL GUEY, ENTIENDO QUE ES UNA JOTABA, PERO IGUAL LA VOA HACER, POR SI ACASO UNA QUE PROVETIVO MATAR DE TU GUEY, QUE GUAPO, A TODA LE METE MIEDO EL BATOYUXU GUEY, Ola posee... ¿Como se llama? del... del Zenitsu es como una técnica para poder rápido el panel que tiene aquí el Kenshin ok está poderoso pero si no le pega va a quedar useless ah claro la espada invertida al hacer esto pues el vergance te lo va a llevar pero no lo va a matar ok entonces no es nada más eso sino que también le reduce la velocidad supone que tiene que quedar useless pero el Kenshin se la le vale madres va en dos tiempos claro o sea iba a pegar más lento pero no pego menos lento porque vale ver que porque es Kenshin al tirarlo ahora pega con la otra madre por eso puedo romper el brazo ah dije igualmente le pega así a un siglo y Kenshin que no va a matar como tal pues a ver Dios lo quiere matar entonces que va a pasar que va a dar que llega bueno bueno por ser no no le dieron el regalo incluso él va a estar en plan de decir ay me salve a estar en plan de te vas a los sabes cuenta como que la voluntad y la determinación de que voy a salvarla si la soltó como tal era una de las opciones que él mismo se se desatara te va a faltar un otro para resolver mira que me lo imaginé wey por como lo tenía así pero no pensé es que vinculó el hustler es decir si es eso es imposible escapar de El círculo vicioso de violencia, de violencia, ¿verdad? Kirin mata por su propia voluntad, pero no elige a sus presas por sí mismo. Claro, ignoré esa regla y como consecuencia tendré esta muerte patética, claro, porque el mismo fue el que dijo, bueno, yo sí quiero matar a Kenshin como tal, ¿sabes? Nunca puedo hacer otra cosa, literal, no soy otra persona, otra cosa como tal, ¿sabes? Aquí a ver la más. Y el gran Jin dijo, este es un evento canónico, me toca morir, wey. La serpiente estaba prácticamente esquiando, supongo que tiene que ver con lo que dijo Jin de la persona. Muy guapo, wey. Quería algo así, ya, porque quería ver cómo iba a ser la animación como tal, porque hemos visto cosas, por ejemplo, en dos golpes y ya, ¿sabes? Está muy guapo ver cómo es que sí funciona bien. Ah, no, yo pensé que como también está solo de aquí atrás dije, igualmente se lo agarró como listón como tal, wey. Eh, ¿cómo me lo hace reponer? Hei. ¡Eh! Okaii, Maki, Yokosaru, está bien saber como se dicen por el loco, Ema, Yokosaru, Okiri, okaii, perdón, wey, es que estas partes, bueno, lo voy a ver ahorita porque para terminar el video de una vez, es que estuvo muy guapo wey porque tenía mucho miedo, más que nada porque creo que el anime, el estudio de animación este, viene de Tokyo Revenge, que el dibujo puede estar bien o puede estar malo, como tú quieras, pero la animación no está bien, pero generalmente le pueden echar los ingredientes de ganas como para que contacten mejor gente con mejor presupuesto y es un anime que pegó mucho y sí, bueno, la animación está guapo, me gusta, otra cosa es que me gustó muchísimo también lo que dijo al final, wey en plan de que, generalmente Jin le dice en plan de, te voy a observar como te transformas y luego pues la cosa ahí le dice, obsérrame, para que me des que no, pero bueno gente, hasta aquí la versión de este capítulo, espero que les haya gustado, estoy acomodando esto, perdón por no subirlo ayer, ahora si quiere subirlo jueves, pero estuve una semana sin internet, ya que pues algún, no sé qué, pero algún rompió el árbol de arriba, lo estaba cortando y cortó el cable mío y llevo como tres días y siguen esperando que lleguen los megacales, que dijeron que iban a llegar hace como tres días y apenas llegaron ayer en la tarde, entonces pues en cuanto llegaron me dijeron, no tengo internet, ¿qué hago? volví a jugar, jugué, me dormí, hasta ahorita lo grabé. Y eso fue el video gente, nos vemos en la próxima, nos vemos muchísimo, adiós.